Con un amplio capital de resultados positivos, el Centro Internacional de Convenciones Julio César Turbayayala celebró el Día Mundial de la Industria de Reuniones, considerada el motor de desarrollo en el planeta. Diana Rodríguez Aroya, gerente del organismo, nos habló de las bondades de esta celebración. Cartagena sin duda ha tenido una vocación para las reuniones internacionales y también es epicentro de las principales reuniones a nivel nacional. Hoy se celebra a nivel mundial el Día Mundial de la Industria de Reuniones. Es una celebración que invita a reconocer el valor que aportan las reuniones y los eventos al desarrollo y el compromiso también, el propósito que tienen nuestros eventos en ser amigables con el medio ambiente. Y es que Cartagena es considerada el punto del iceberg de eventos y convenciones, colocándola en un lugar privilegiado a nivel de reuniones y con el mayor número de embajadores que ayudan a expandir el nombre del Centro de Convenciones Julio César Turbayayala. La industria de reuniones conecta a personas. Somos personas al fin y al cabo, nuestros clientes son personas. Disfrutamos también de podernos conectarlos unos con los otros. En 2018, la industria de reuniones dejó a su haber 143.000 empleos directos, 130.000 indirectos, 1.500 empleos temporales y 232.178 asistentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!